Esta es el Glacial Italia Y estoy viéndola por primera vez He visto como 12 veces, fue la primera vez que la veo con La Gracita Con nieve, que está con un montón de nieve No, contigo me refería a Gracita Mira que impresionante Gracita ¿Y de dónde le viene ese color celestito? Viene de la misma razón por la cual el cielo se le hace